En 1937, la fábrica de Hershey en Pennsylvania fue escenario de una huelga inesperada que mostró que la actitud paternalista de la industria estaba perdiendo fuerza entre los trabajadores industriales del país. A pesar de que Hershey era conocido por su compromiso con la filantropía y por proporcionar altos salarios y beneficios sociales a sus empleados, la gran depresión obligó a la compañía a reducir las horas de trabajo y detener los pagos de bonificación, lo que enfureció aún más a los trabajadores. Inspirados por los logros de los sindicalistas de General Motors, los trabajadores de Hershey, bajo la Unión de Trabajadores Unidos del Chocolate, iniciaron una huelga el 2 de abril de 1937, después de que Hershey despidiera a varios organizadores de la huelga. La huelga fue civil y bien organizada, con suministros de alimentos coordinados y disciplina en el sitio para evitar la destrucción de la propiedad. Sin embargo, la huelga enfrentó la resistencia de muchos trabajadores leales a Hershey y de granjeros locales que defendían de vender su leche a la fábrica de Hershey. Durante la huelga, 240.000 cuartos de galón de leche, suficientes para llenar más de 1.600 bañeras, se estaban echando a perder en el suelo de la fábrica. Las opiniones en el pueblo se dividieron entre los sindicalistas y los leales a Hershey. Al quinto día de la huelga, miles de granjeros y empleados leales irrumpieron en la fábrica y agredieron a los huelquistas con puños, zapatos, palos, armas improvisadas e incluso picalleros. Si estás disfrutando este relato, suscríbete, dale me gusta y comparte para ayudarnos a inspirar a más personas con historias fascinantes como la de Hershey. Algunos participantes de la huelga creen que la propia Hershey porjeció el disturbio, trayéndonos de huelgas de Mexicana y obligando a los locales, incluidos los granjeros lecheros, a participar. La respuesta política fue inmediata y el gobernador George H. Earle calificó el incidente de una desgracia. Milton Hershey, profundamente afectado por la huelga, se alejó aún más de las operaciones cotidianas de la compañía y la ciudad. La huelga no cambió, dijo Richard Murray, presidente de la compañía de chocolate Hershey, en 1937. Estaba profundamente herido y sintió que todo lo que había hecho por la ciudad había sido en base. Recordemos que en 1918, Hershey había colocado su fortuna personal y el control de la compañía en el fideicomiso Hershey, que administraba la escuela Milton Hershey para niños huérfanos. En los años siguientes a la huelga, Hershey comenzó a producir barras de ración D para el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La compañía produjo millones de barras de ración para las Fuerzas Armadas, lo que llevó a Hershey a recibir cinco premios de producción del ejército y la marina. La barra de ración D fue diseñada para resistir altas temperaturas y tener un sabor lo suficientemente desagradable como para evitar que las tropas desarrollaran a socos por ellas, una decisión que recibió reacciones mixtas de los soldados. La producción masiva de las barras D para el ejército contribuyó al crecimiento y la rentabilidad de la compañía. Fragicamente, el 13 de octubre de 1945, a la edad de los españoles, su fallecimiento fue lamentado por muchos, ya que había tocado innumerables vidas a través de su espíritu emprendedor y su inquebrantable compromiso con el bienestar de la comunidad. Fragicamente, Milton Hershey descansa eternamente junto a su amada esposa, Catherine, en la tumba marcada como Sección Specter, Lote 1, Tumba 1, en el cementerio Hershey, un lugar que él mismo estableció en Hershey, de Silván. Después de la muerte de Milton Hershey en 1945, la compañía Hershey continuó expandiéndose y diversificándose. En la década de 1950, Hershey intentó diversificar su negocio, incursionando en el mercado de los productos de higiene personal, produciendo jabón con aroma a manteca de cacao y otros productos de tocador hasta 1953. Sin embargo, esta aventura en el sector de la higiene no duró mucho tiempo. La producción de jabón se destuvo alrededor de 1951-1952. A pesar de esto, Hershey siguió comercializando jabón de manteca de cacao en la región local hasta 1980, cuando se descontinuó debido a la disminución de las ganancias. En 1973, Hershey realizó una adquisición significativa al comprar la compañía H.V. Reed Early Company, integrando así las famosas Reed's Peanut Butter Cops en su línea de productos. Esta adquisición resultó ser extremadamente exquisitos, ya que para 1979, tan solo seis años después de la fusión entre Reed's y Hershey, las Reed's Peanut Butter Cops se convirtieron en el producto más vendido de la compañía Hershey. Esas colosinas se ganaron el corazón de los consumidores y generaron más de 2.000 millones de dólares anuales en ingresos para la compañía. La expansión internacional también fue un enfoque clave para Hershey en las décadas de 1970 y 1980, abriendo plantas en países como Canadá y Brasil. Durante este tiempo, Hershey enfrentó críticas por no diversificar suficientemente su línea de productos y depender en gran medida de productos tradicionales. Sin embargo, en 1988, Hershey adquirió los derechos en Estados Unidos para fabricar y vender chocolate Castle, lo que amplió significativamente su gama de productos. En la década de 1990, Hershey continuó su expansión adquiriendo compañías como Leaf Inc., agregando 40 marcas de golosinas, incluyendo Jolly Rancher, y también adquirió la división de pasta de Rondón y Poox. También resolvió disputas de marcas comerciales con Hershey's Free Mary Company, una compañía que no está relacionada con Hershey. Esta batalla terminó con una orden judicial para que Hershey's Free Mary Company colocara etiquetas en sus telados, aclarando que no está asignada a Hershey's. En la década de 2000, Hershey se enfrentó a controversias sobre su abastecimiento de cacao, con acusaciones de trabajo infantil en las granjas de cacao de África occidental. Bajo la presión de grupos activistas y consumidores, Hershey's anunció en 2012 su compromiso de obtener el 100% de su cacao de fuentes certificadas para 2020, prometiendo apoyar el desarrollo comunitario en las regiones productoras de cacao. Sin embargo, en 2012, Hershey's enfrentó una demanda que alegaba que la compañía estaba al tanto del trabajo infantil en su cadena de suministro de cacao, pero no actuó al respecto. Un estudio financiado por el gobierno de Estados Unidos reveló que el trabajo infantil en las granjas de cacao en Ghana, Costa de Madrid, aumentó del 31% al 45% entre 2008 y 2019. A pesar de las promesas de la industria, la erradicación del trabajo infantil en la cadena de suministro del cacao sigue siendo un desafío persistente. Por otro lado, en 2015, Hershey's anunció un cambio hacia ingredientes simples y fáciles de entender en sus productos. El año siguiente, Hershey's rechazó una oferta de adquisición de $23,000 millones de dólares de Moldenet International y en su lugar adquirió Bart Dings, una compañía de alimentos de chocolate con sede en Nueva York. En 2018, Hershey's realizó una adquisición estratégica al comprar Amplified Snack Brands por $1,600.